La Paz, Baja California Sur, agentes de investigación de la Policía Ministerial lograron asegurar a una persona, del sexo masculino en posesión de sustancias ilícitas el pasado jueves en esta ciudad capital. Al realizar operativos de investigación y en seguimiento a denuncias anónimas, al ir circulando por calles de la colonia 8 de octubre, tuvieron a la vista a una persona, quien ante la presencia de la unidad oficial, mostró actitud nerviosa que motivó su revisión, mediante la cual se les encontró en posesión de uno envoltorio de plástico con sustancia granulada y cristalina con las características de la droga conocida como cristal, equivalente a 287,5 dosis. Por lo anterior, la persona, originaria del estado de Baja California, quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, en esta nota, Baja California Sur Droga Cristal La Paz de comiso detención.